María Blanchard era una pintora española. Ella nació en 1881 y ella creó su propia forma de arte. Se llama cubismo. Antes de María crecer convertir una artista, ella era una niña con deformidades físicas. Ella nació con una espina deformidad porque su madre cayó cuando ella era embarazada. Porque María tuvo deformidades físicas, los estudiantes en la escuela molestaron a ella. Ella deseó que encontrara un escape y comencé a pintar. En el año 19 y 3, María se mudó a Madrid y fue a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En la escuela, ella aprendió sobre la importancia de usando calores en sus pinturas y finalmente ella ganó tercero en una competición. La gobernadora le dio a ella dinero a continuar sus estudios artísticos. Con el dinero, ella se mudó a París en 19 y 9 a continuar su estudia artística en la Academia de Vete en París. Ella era aquí cuando encontró pintoras de cubismas. Antes de ello, ella estudió más. En 19 y 14, la Segunda Guerra Mundial llegó a la ciudad. Ella volvió a Madrid y vivió con su madre por cuatro años. En la final de la Segunda Guerra Mundial, María mudó a París otra vez. Ella encontró una pasión para la forma cubismo y creó su forma individualmente. La arte de ella era popular, pero la economía era muy mal y nadie podía comprar para las pintoras. En la final de su vida, María estaba enferma con tuberculosis y era imposible para ella apuntar más. Ella creció muy triste y deprimida y finalmente se muerto en el quinto de abril, 19, 32, en París. Me gusta María Blanchard mucho porque ella usa sus sentimientos para pintar y no para crear más dolor en el mundo.